Peña, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta tinchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Peña, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta tinchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Peña, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta tinchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Peña, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta tinchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Peña, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta tinchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Peña, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, te alentaremos de corazón Te alentaremos de corazón, esta tinchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Peña, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta tinchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Peña, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta tinchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Peña, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta tinchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Peña, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta tinchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Peña, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta tinchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Peña, mi buen amigo, esta tinchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más